Gente que no sabe de política, la gente que no está interiorizada en números, Fondo Monetario Internacional, porque yo te puedo asegurar que por cómo oscila una votación, la mayoría no sabe eso, o no. ¿A qué voy con eso? No está mal que una persona normal que va a laburar, que sale a la noche, que labura, que come, que quiere irse de viaje, por lo menos a la costa, y que quiere tener un auto, o lo que sea, analice sin bancar a ningún núcleo, dice, ¿estamos bien? No, voto a otro. ¿Tan difícil de entender? Es que yo lo entiendo eso. Bueno, pues no es difícil. Obvio que lo entiendo. Por eso yo... ¿Por qué se defraudan? Por ejemplo vos, ¿por qué te sentís que te defraudada? Si está mal, hasta el momento está todo mal. Está bien que la gente linealmente diga, vamos a votar a otro. O sea, no se basen en periodistas políticos, en rebords y en gente que sabe, o de otro, qué sé yo. No, está bien.